No puede ser real tu aspecto normal Tu cuerpo me derrite y tu boca me permite que te diga mi amor Es por vos la única solución Dices que todo lo que soy es todo lo que vi Y yo he dado mucho todo lo que sentí porque te vas sin mí Y todo lo que quiero eres tú No quiero tu dinero, ni barcos, ni veleros Ni viajes submarinos que no llevan ningún cielo Solo quiero tu amor, explote fuerte mi corazón No quiero tu dinero, ni barcos, ni veleros Ni viajes submarinos que no llevan ningún cielo Solo quiero tu amor, explote fuerte mi corazón No puede ser verdad, distinto animal Me pone boca abajo y no importa un carajo Quiero tenerte aquí y verte siempre cerca de mí Dices que todo lo que soy es todo lo que vi Y yo he dado mucho todo lo que sentí porque te vas sin mí Y todo lo que quiero eres tú No quiero tu dinero, ni barcos, ni veleros Ni viajes submarinos que no llevan ningún cielo Solo quiero tu amor, explote fuerte mi corazón No quiero tu dinero, ni barcos, ni veleros Ni viajes submarinos que no llevan ningún cielo Solo quiero tu amor, explote fuerte mi corazón Solo quiero tu amor, explote fuerte mi corazón Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil